Aplausos Particularmente Marcelo decía que un alumno empezó a militar activamente porque era el proyecto más que nada el amor de la comunidad hacia la juventud y particularmente uno sintetiza por así decirlo que es ese proyecto político que inició a partir del 2013 donde uno de muchos fuera una gran empresa porque yo y yo lo he estado en el planeta y siempre quitaba y entonces estamos todos y así también pudiendo entender que se vino a un material de un chico país diferente pudiendo tener un llano con los dos y en realidad va a tratar de ser un mejor de cada uno Ayer, bueno, en la mesa de Santa Cruz participamos empezamos con la comunidad la comunidad que se hizo en donde hubo termino en el miembro desde el más grande hasta el más joven y todos somos padres enseñados con la comunidad de todas las sociedades no duermes que a veces hoy más allá de la cantidad que uno de los clientes tomando el juego con el gobierno funcional se destraen más de nunca y en particular hubiera tenido fuerza con la tendría que hubiera cumplido esos años y la diga la primera diligencia y lo que es en la política del mundo desde privado de del candidato dirigente o institucional de los institutos del estado para apuntalar lo que es el fortalecimiento de la democracia y eso es lo que la gente dio presentada en la humildad en la convicción y en la adoración de bueno, no solamente de esto bajo una presidencia y sus instancias vivas sino también y que ha dejado la vida muchas veces ha planteado la distribución dentro de las informaciones en Argentina particularmente nosotros de la clama de las comunidades argentinas siempre espero que las comisiones no dejarlas nunca de lado poder llegar a alcanzar un objetivo del tejado un objetivo de la reformación un objetivo político que nos abarca todo más allá de las diferencias que se guardan desde el punto de la humanidad pero sí que uno siempre piensa y lo que tiene que dar un lugar de que se ha adoptado siempre la felicidad del pueblo que es sintéticamente lo que genera la reforma y siempre lo que fuimos y lo que dijo que el mercado de la democracia así que humildemente agradecer a todos ustedes claramente partícipes como militares políticos que es lo más importante y lo más cierto que se acercan a la libertad de venir a participar que tal vez como decimos que no se ha sido humilde porque en realidad somos con el corazón y eso es lo que nos vale a ver con el corazón y es de la manera que nos somos evidente para hacerlo que nos ha formado que nos ha servido la participación de tratar con toda humildad y con toda vocación y buscando como decía su hermano la felicidad de los presidentes muchas gracias por haber participado por haber invitado y por haber invitado Esa es la palabra que me emociona, me emociona también. Se han sido parte de lo que se sentaba, de lo que se sentaba, y de lo que se sentaba, y de lo que se sentaba, a la abuela que me refieren, y la verdad que me queda de todo esto, su vida, esta generanza activa que ha marcado en juego lo que es la batidía, más allá de lo que se sentía en el gobierno, en breve se va a tener mucho más. Y nosotros podamos replicarlo acá en el gobierno del gobierno. Con el secretario de la República, con la sociedad más humilde, con los trabajadores y con los asociados. Así que en fin, gracias a todos.